Chalo Molín, este ciclista sanjuanino que ha logrado una plaza para París 2024. Chalo, querido, ¿cómo estás en el día de la Fundación de San Juan? Un placer, feliz día, mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Nada, sí, en nuestro día, nuestro día es igualmente feliz día para vos y para todos los sanjuaninos. Bueno, Chalo, contame, ¿dónde estás? Creo que estás en Santiago, me dijeron. Sí, así es, estoy en Santiago del Estero entrenando, vine por esta semana a empezar con mi preparación para lo que van a ser los Juegos. ¿Y cómo se está dando eso? ¿Qué tenés pensado hacer para los próximos días? ¿De qué manera te estás preparando? Bueno, estamos en una etapa con mi entrenador donde es mucha carga, empezar a sumar mucho volumen y son duros los entrenamientos, es una etapa dura, que bueno, más adelante, más cerca de los Juegos, ya donde empieza la puesta a punto, más afinar detalles. Así que bueno, esta semana estoy acá, la próxima semana voy a estar entrenando en San Juan y a la siguiente vuelvo a estar para acá, para Santiago del Estero, a seguir con la preparación. O sea que va a ser una preparación realmente muy intensa, digo, en virtud de lo que estás contando, de todas las actividades que tenés para los próximos tiempos, ¿no? Sí, 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 así es. Es una actividad muy intensa, muy dura, toda esta preparación este último tiempo, más allá de que venimos entrenando hace meses y hace años con toda esta clasificación olímpica, pero bueno, esta última etapa, esta última parte va a ser durísima para poder llegar de la mejor manera. Bueno, ¿y cómo se dio esta clasificación a los Juegos Olímpicos? Vos sos una persona, un corredor profesional, de élite, que lo ha venido buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya era como una meta soñada esto que se dio. Sí, sí, así es. Más allá de que siempre es un sueño, por así decirlo, estar en un Juego Olímpico, lo venía buscando desde después del río de Janeiro 2016, donde también tuve la posibilidad de estar, y que no se dio en Tokio, fue un golpe duro. Entonces fueron todos estos últimos años de buscarla intensamente, en cada competencia, sumando puntos y tener los mejores resultados para poder clasificar nuevamente un Juego Olímpico. ¿Y esto cómo se da? ¿Con sacrificio? ¿Con entrega? ¿Siendo muy profesional? Lo pregunto esto porque en definitiva muchos jóvenes que tienen ambiciones de deportistas de élite y que te están escuchando, seguramente tomen nota de lo que vos les podés contar. Sí, 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 totalmente. Creo que como en el deporte, como en todo, en una carrera universitaria, en un trabajo, en lo que sea, en la vida que uno quiera lograr, quiera ponerse un objetivo y buscarlo, es eso, ¿no? Es constancia, disciplina, mucho esfuerzo, trabajo duro y soñar siempre en grande, buscar ese objetivo que uno anhela y nada, no darse por vencido como me pasó a mí en el caso de que me quedé afuera de Tokio con un golpe duro, como dije recién, pero nunca me di por vencido, seguí luchando todos estos años y hoy nuevamente contento de que se dé una nueva clasificación olímpica. Además, el ciclista argentino mejor clasificado en el ranking UCI, eso es un orgullo para vos particularmente. Sí, 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 totalmente. Siempre tratamos de estar lo más alto posible, representando al país y a San Juan, así que siempre es un orgullo poder representar a Celeste y Blanca. Y más o menos, en virtud de lo que ya conocés, ¿con qué te vas a encontrar en París? Bueno, obviamente con todos los demás pilotos nos conocemos, sabemos bien qué clase de piloto es cada uno, pero bueno, hoy en día el nivel está súper alto y súper parejo, es un deporte de situación, de contacto, entonces no siempre gana el mismo, se puede dar cualquier situación, pero sí obviamente sabemos que hay algunos que por ahí últimamente han tenido buenos resultados, está el campeón olímpico que hoy es el número dos del mundo, está un francés que es el último campeón del mundo, entonces hay algunos pilotos por ahí claves, pero bueno, creo que todos tenemos muchas chances también de pelear por una medalla. De argentino, en tu especialidad, ¿cuántos hay o sos el único? No, solamente yo, al ser una clasificación por país, primero, logramos a Argentina, logró clasificar una sola plaza masculina, y bueno, entre esos yo fui el que mejor resultado tuvo, el que mejor puntaje tuvo en todo este ciclo olímpico, entonces bueno, por eso soy yo el único representante en el DMQ argentino. ¿Y de Latinoamérica van a ir uno por cada país o hay países que no van a estar presentes? Hay algunos que no van a estar presentes, hay otros que llevan tres, por ejemplo los colombianos tuvieron un gran ciclo olímpico y pudieron clasificar a tres pilotos, Ecuador lleva uno, Chile lleva uno, y creo que nadie más, creo que somos los cuatro países latinoamericanos que llevamos representación. Qué bien, Chalo, la verdad que, y contame, ¿las condiciones en San Juan se dan como para que otros deportistas sigan tus pasos y se pueda lograr una condición de élite en este deporte acá en San Juan? Bueno, tenemos un gran semillero en San Juan, grandes deportistas que tienen mucho futuro, en San Juan se hicieron muchas remodelaciones en el circuito donde tenemos la posibilidad de tener un campeonato argentino, sudamericano, obviamente lo ideal sería tener una pista como la de acá de Santiago del Estero, donde siempre yo vengo a entrenar porque es una pista a nivel mundial donde es mucho mejor para mi preparación y cuando uno llega a ese nivel sí tiene que prepararse de la mejor manera. Entonces siempre sería lo ideal tener una pista como acá, pero bueno, tenemos buenas instalaciones y buen talento en San Juan. Bueno, muy bien, Chalo, te deseamos lo mejor, seguramente nos vamos a estar encontrando en los próximos días antes de tu partida hacia los Juegos Olímpicos. Un millón de gracias por este diálogo y felicitaciones una vez más por este logro obtenido. Bueno, muchísimas gracias y bueno, mandarles un saludo y un abrazo grande para todos. Gracias, hasta luego, mucha suerte. Chau, chau. Bueno, muy bien.